Alejandro Leiva Sánchez, su suegra y dos de sus pequeños hijos, se encontraban este martes recolectando los trozos de metal retorcidos que quedaron del incendio que acabó con su humilde vivienda. Desconsolado y a la vez agradecido con Dios por haberle permitido que sus tres hijos menores de edad salieran ilesos del siniestro, el cual acabó con todas sus pertenencias, ahora espera el apoyo para iniciar de nuevo. De oficio mecánico se encontraba sacando un motor de un vehículo y al cuidado de sus tres hijos de 11, 8 y 7 años de edad, cuando observó que se quemaba una habitación a causa de un cortocircuito. Como pueden ver, se nos quemó nuestro hogar y somos una familia de cinco personas y se nos quemó automáticamente todo y pedimos de su ayuda, de su apoyo, si está en su corazón, en sus manos, podernos ayudar y se lo agradeceríamos mucho. Si nos pueden apoyar y al gobierno, a las instituciones que puedan y aquí estamos. El hombre, afectado por el incendio, indicó que hasta el momento no había recibido apoyo de ninguna autoridad y solicitó la ayuda de la comunidad para al menos levantar un cuarto de madera. Al momento del incendio, la esposa de Alejandro y madre de los tres menores de edad, del nombre Rosalba Pérez, se encontraba trabajando y fue entonces que le avisaron de la tragedia que acabó con la humilde vivienda el lunes a las 3 de la tarde misma que se ubicaba en la calle Tigres número 85 de la colonia Bella Vista de Nogales, Sonora. Con la imagen de esta información de Manuel Jiménez, para elimparcial.com, Daniel Ríos.